Y hoy vamos a hablarle de un asesino en República Dominicana que tiene más de 10 acusaciones de intento de asesinato, pero es un poderoso diputado del PRM, como tenía que ser. El PRM es un partido de mafiosos, narcotraficantes la mayoría en el núcleo de ese partido. Y además tiene matones, bandas armadas que aterrorizan a empresarios de Estados Unidos y de Europa. Presentan querella contra este bandido diputado Gregorio Domínguez por intento de homicidio. Pero como esta tiene una lista, porque este hombre es dueño de todo el Cibao, Sosúa, Puerto Plata. Este hombre tiene toda la tierra. Se ha hecho dueño de ella con una banda que tiene armada. Vamos a ver las evidencias que el detective Martínez presenta en este caso. Jesús, bendito. No tiene igual. No, no. Doña Fior, nos están quebrando el auto aquí con blocos. Por favor, llame a alguien. Aquí están. Es en frente de la Casa Azul. La Casa Azul. Su vecino. Íbamos para arriba y aquí están fuertemente armados. Hitting our car. No, no contesta nadie, Doña Fior, ni Amadeo, ni Nelly, nadie. Ni usted contestaba. Estamos aquí solo. Nelly, por el amor de Dios, aquí está Domínguez con los hombres armados. Le pegaron a mi esposo, le rompieron sus anteojos. Le quitaron un spray que él traía para defenderse. Domínguez se me metió por la ventana al carro. No sé, estamos asustados. Esas son evidencias que están más allá de las dudas razonables. Porque ahí está el perverso este. Ahí está grabado. Él. Con esta pandilla de matones. Con armas largas, chaleco antibalas. Ante estos dos indefensos empresarios de Estados Unidos. Pero las evidencias siguen. Vamos a ver las evidencias. Le quitaron la tableta a mi esposo. Y le sangraron el brazo. Le borraron todo lo que estaba en la tableta. Le han quitado todo. Todo. Y también le quebraron hasta el protector de la tableta. Vamos a seguir con la evidencia que estamos en esta investigación presentando. Buenos días. Somos Dennis y Anabella Starnes. Estamos aquí desde hace casi una hora. Íbamos para arriba. Para la tierra donde nos han citado de la procuraduría. Con los 16 agrimensores que vienen y los investigadores. Y aquí si usted puede ver. Le voy a dar vuelta a la cámara. Ay Dios mío. No se puede. De todas maneras. Domínguez abrió la puerta de mi carro. Y otro hombre me puso una escopeta en la cara queriéndome robar los celulares. Y le dieron duro al auto arriba. Está todo abollado. Le quebraron la manecilla al auto. Aquí nos tienen bloqueados. Bloqueados. 11 hombres armados con armas largas. Esto ocurre en República Dominicana. En Sosúa, Puerto Plata. Atención doña Miriam. Procuradora de la República. Tiene 72 horas. Para que se pronuncie sobre esto. De lo contrario. Le haré un video diario. De todo su historial. Y no es una amenaza. Es una realidad. Porque sus comportamientos señora. Con casos como esto. Es muy cuestionable señora. Hagan sus comentarios. Adiós. Adiós.